¡Eyyy! ¡Qué! ¡Paste, valería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Of Us 2 Y vamos a continuar, estamos hoy con Abby En un flashback, estamos en el hospital Donde murió su padre, ¿no? Sí, creo que es este mismo hospital De hecho, creo que es Lo mismo que ya hemos visto, pero una tercera vez Es con más luz, esta vez no es de noche Y no sé qué es lo que vamos a ver ahora Vimos en su momento la muerte del padre Después vimos a los chicos colgados Y ahora vemos a sus padres vivos ¡Ojo! Tenía toda la pinta Seattle, día 3 Día En el que lo dejamos con Eli Es decir, que no nos tiene que llegar mucho Para alcanzar el punto que conocemos en el presente ¡Gracias! 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 No le importa nada más. ¿Pawin? Soy yo. ¿Qué haces, despierta? Cambiar las vendas de Yara. Es increíble que ya esté en pie. Es que los Scars son duros. ¿Por qué se pelean? ¡Que se den Yara! No pienso abandonar. Led no quiere dejar Seattle. Owen los ha invitado a venir a Santa Bárbara. Eso es. Típico de Owen. Creía que le habrías convencido de no ir. De hecho, iré con ellos. Si no vienes tú. ¿Qué? Quizá ellos los hayas engañado. Pero a mí no. ¿De qué estás hablando? La mejor Mata Scars de Isaac de pronto cambia de parecer. Y Owen no tiene que ver, ¿verdad? No siempre he hecho lo correcto. Eres una cabrona, Abby. Desde siempre. Estoy harta. ¿Quieres ayudar a estos chicos? Aléjate de ellos antes de joderles también. ¡Sú! ¿Qué camiseta? ¿Estás... ¿Estás bien? ¿Y tu brazo? Está mejor que esta mañana. ¿Ha recapacitado? Lo hará, sí. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? Está bastante alterado. Claro. Se fue por aquí. Bueno... Pues... Está la cosa calentita entre Abby y Mel, ¿eh? Sí. Sin duda. No parece que se vea muy bien. De hecho, no se vea muy bien. ¡Joder, se le olvidó como el de los Scars, ¿eh? ¡Joder, vuelve aquí, por favor! Es normal. Es... Al fin y al cabo son Scars. Ya han huido, pero... ¿Por qué le preocupa a ella, señora? Le preocupa a nuestra madre. Lo que le pasará por nuestra madre. Y de preocuparse. Ahora debería centrarse en su propia seguridad. ¿Qué podría pasarle? A veces... Culpan a los padres por los pecados de sus hijos. Pero nuestra madre es tan devota. Seguro que estará bien. ¿Hay alguna opción? ¿De ayudarla? No puede convencerla para irse. Nadie podría. Me preocupa más lo que podría hacerle. ¿Lev? ¡Lev! ¡Lo siento! ¡Lev! ¿Sabes? Me pregunto si habrá visto esto. Ama a los tiburones. Ama a los tiburones, pero odia el océano, ¿eh? Sí que se ha abierto contigo. Sí. Nos ha unido nuestro miedo a la muerte. ¿Lo oyes? ¡Lev! ¿Estás aquí? Eh, está bien. No pasa nada. Solo quiere jugar. Eh, chica. ¿Qué tienes ahí? No te hará daño. Tiene el pulpo. ¿Es pulpo o calamar? No lo sé. Me voy a usarlo. Ahí basta. ¡Venga! Tiene el pulpo. Hay otras. Gol. Me voy a entrar y la banda. ¡Ojo! ¡Ojo! Venga, dale caña Si te mueres pues nada, pues Me han quedado los dos brazos Ya está, no pasa nada Bueno, ya podemos ir a otra cosa Lev ¿Por qué hace esto? ¿Tú crees que podría convencer a tu madre? Si lo ve así, lo estrangularía con sus propias manos ¿Cuánto te ha contado? No, demasiado He oído como algunos lo llaman Lily Tardé mucho en entender por qué siempre cuestionaba las leyes Las tradiciones Cuando él me explicó cómo se sentía por dentro Le dije que se lo tenía que guardar para él Yo esperaba que se le pasara Después parecía que estaba bien Luego se rapó la cabeza Como los hombres Fue un suicidio Luego huisteis Al principio le grité Le pegué Y le pegué Fue tan estúpida Tengo una idea Busquemos algo para animarlo Vamos Bueno ¿Por qué crees que lo hizo? Reparse la cabeza La semana pasada le asignaron su rol En la comunidad Quería ser soldado Como yo Pero decidieron que fuera la esposa De uno de los ancianos Acaba de decir La esposa de uno de los ancianos Pues no me extraña Que se raspe Que huya No me extraña ¿Dónde está Santa Bárbara? Está en California ¿Dónde está California? Vale, a ver Esto es Seattle Y Esto es Santa Bárbara ¿Y nuestra isla? Es muy pequeña Pero está aquí Arriba ¿Qué lejos? Sí Vale A ver Hay que buscar algo Pero ¿Qué? ¿Qué quieres buscar? No sé Aquí no hay nada ¿No? Aquí no hay nada ¿De dónde hay que bajar? ¿O por dónde hay que bajar? Por aquí, ¿no? Sí Ahora a ver si encontramos algo Tampoco sé yo si encontraremos algo mucho mejor, ¿eh? Pues a ver ¿Qué vemos? ¿Qué vemos camisetas? He visto algo allí En ese cajón hay algo Y no creo que sea munición No, no es nada No es nada Vale, mejor Por favor Qué bien Aquí nada Aquí Pilla esto Es un tiburón ¿No le gustaban los tiburones? ¿No le gustaban los tiburones? Era tuyo Sí Sí, bueno Mi acuario Y mis cosas Es broma Coge lo que quieras Tú no ¿Has visto a Lev? Ah, sí Al final del pasillo De acuerdo Oye ¿Podemos hablar? Ahora voy Gracias No entiende mis bromas Los niños y yo Sí Pero tú les caes muy bien Entonces Vienes a Santa Bárbara, ¿verdad? No puedo ¿Por qué? Ya lo sabes Podemos solucionarlo Ya es tarde No, no, no lo es Yo sé Que es un puto desastre Lo sé Decidamos ser felices A mí Tenemos derecho ¿Lo oyes? ¡Lev! ¡Vuelve aquí! ¡Lev! ¿Qué está haciendo? Ha ido a por ella ¿A por quién? Su madre Lo va a matar a Vi ¿Está el barco? Aún no ¿Cuánto falta aún? Horas Joder Lo detendremos Vamos a coger una lancha ¡Eh! ¡La acaban de operar! Estoy bien ¿Cómo lo voy a encontrar? Yo iré ¡Owen! Van a la puta isla ¡Exacto! No dejaré que vaya sola Sí lo harás Ayudaré Sí Quédate aquí Y arregla el puto velero Tus prioridades Y ahora vamos A ver si me he enterado Vamos a coger una lancha Para ir a la isla de los escar ¿A qué? A morir ¿Pertende a Vi salir con vida de aquí? Hombre Solo tiene un brazo Pero puede disparar A ver Yo no sé qué pasará con estos dos chavales Pero cuando Abby aparece en el teatro Para matar a Jessie Aparece sola A ver Aunque no darme nada de adivino Pero las cosas son como son ¿Puedo bajar por aquí? ¿Por dónde es eso? ¿Por ahí abajo? ¿Veis esto de aquí? ¿Puedo bajar a Ivy? Debería de poder bajar por ahí Pero No me dejan Pues nada Por no me dejéis Oye pues Lev Habría estado bien de soldado Pero yo O tiene soldados de sobra O no sé O hay enchufe ahí ¿Eh? Ya Un momento porque por aquí hay un montón de cosas Todavía me gusta el vagón este Pues hombre Por ahí está claro Bueno Hay que rodear Hay que ir por el agua Vale Hay que subir Sí Ah ¿He subido para nada? Combustible de lanzallamas Hombre Eso contra Humanos No lo veo ya demasiado útil Lo veo más útil Contra infectados Que contra manos Vale Gracias No se le pasa a eso Que el acompañante Busque caminos Se le hace Es cabezona Es cabezona eh Yara Es cabezona Está muy bien que Que quieras seguir Haciendo vida normal con un brazo Pero no puedes hacer vida normal con un brazo Hay cosas para las que están limitadas Hay que conocer las limitaciones de la persona Vamos al lado del puerto ¿Habrá lobos aquí? Pues no lo sé Una cosa que no sé ¿Tendremos que matar lobos? Estaría jodido eso Vale Vale Eh Nada por aquí No Nada por aquí Por aquí si podemos subir Parece que hay que subir ¿No? He subido Yo creo que había cosas Hasta ahí abajo Ah Puedo bajar Puedo bajar ¿Tiene ahora algo? Sí Sí quedáis Sí quedáis Sí quedáis Vale 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 Mira Una nota Traorcado Fa A I Co L U M H R S B V D Esas son las que se han dicho ¿No? Las letras que se han dicho Eh Yelus Es Yelus ¿No? Yelus Es Yelus Fanático No sé Vicky Cuidado Hoy mi barco ha recibido disparos en dos ocasiones Sugiero llevar la trainera Llevar la trainera mal adentro ¿Qué es la trainera? No sé qué es Las olas son impredecibles Y es probable que os quedéis sin almuerzo un par de veces Pero es mejor que recibir un tiro de un escar Deberíamos luchar por recuperar el criadero Adentrarnos en territorios que ahora sí es una locura ¿En qué analizas piensa Isaac? Después de este turno quizás podamos pedir que no se le asigne Prefiero pelar todas las patatas del mundo antes que estar aquí otra vez Por favor ten cuidado Nos vemos en casa Gente Eh, suplementos Botiquín lleno Pues gastamos uno Aunque sea para recuperar ese poco de vida Pero mejor que dejar un botiquín entero ahí Vale Podemos salir Y ahora sí Subimos Vámonos Vamos en solitario, eh Ojo, ojo a eso Eh, mira Hay tiroteos ahí, eh Me está viendo un tiroteo Bueno, no hace falta ver que diga enre quién, ¿no? Diría bastante grande ¡Hostia! ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Qué cojones? ¿Mani? ¿Estás sola? Sí Joder Ese francotirador es un profesional ¿Qué estás haciendo aquí? Los botes Tendríamos que haber ido a la isla Pero apareció este pendejo Envíe a alguien a por refuerzos Deberían estar en camino Deberían Necesito coger un bote Ahora ¿Por qué? Pregúntalo Entonces me Ayudarás a matar a este tío A por él Ojo, eh Hay francotirador ¿Cómo hacemos? Bueno, aquí no tiene algo Aquí no puede disparar A ver, a ver, a ver Hostias Espérate, este es Tommy Claro, esto es el puente al lado del acuario Este es Tommy, tío Claro, ya me han mandado refuerzos Este es Tommy Y tanto, y tanto que es Tommy Este es Tommy, tío Que grande Vale De momento parece que solo tengo que ir avanzando Tampoco, tampoco, tampoco Hostias Tomate, tomate Hostias Vale, vale Enganchado, enganchado un botequín, eh Que está aquí todo mío, tope Agacha, agacha, agacha Me he quedado cogido con el retrovisor, tío Tío, plico En serio Ahora ¿Cuál es el siguiente movimiento? Entiendo que es aquí, ¿no? Aquí al taxi, supongo O incluso a la ambulancia Vale Trapos y alcohol Para hacer tu botequín De hecho voy a gastar un botequín por si caso No me apetecería morir Cuando estoy aquí ya ¿Por aquí por dónde? Vale ¿Esto ves? Vale A ese agrace, ¿no? Hay que ir Corre, corre, corre Me estaba viendo a ver si podía llevarme algo de aquí Pero bueno Hola, munición Bueno Algo me he llevado Creo que es un cartucho de escopeta Bueno Eh, Tommy Gran tirador, eh Gran tirador, mejor persona Ojo Sigue, sigue Pues Está trayendo infectados Si se los cargan a esta gente Venga, vamos Venga, vamos 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 A ver con el escopeta en manos Hostia, nunca he esperado a tener que estar aquí huyendo de Tommy, tío No me jodas No me jodas, ya vuelve Claro, rápido, rápido Vale, vale, vale Sobre todo para los chasqueadores Que he visto que venía alguno Joder Vale, lo matas Podría haber disparado desde el principio y ya está Me he complicado un poco innecesariamente Por ahorrar munición No, vale No, vale Hostia, hostia, es que me está destrozando, eh No, ya lo veo Tío, ya veo Joder, pero Manta dos Tío, es que Tiro dos lanzallamas, tío Voy a entrar a lanzallamas y ya está, tío Esto combustible lanzallamas y a la mierda, tío Bien, intento que Tommy no me dé, tío Porque Tommy es pesadísimo también Tommy, joder, es pesadísimo Hostias Tío Tío, voy para atrás Voy para atrás Tío Es que Vale, aquí no me puede dar Aquí no me puede dar Bueno, moros Este es el tambaleante Vale, estaba este muerto Vale Y ahora, mientras tanto Me voy a meter un botiquín Y me voy a quedar aquí en este punto muerto Porque es que si no, Tommy me está haciendo un destrozo tremendo ¿Cómo me ha dado, tío? No tiene ángulo, tío, para darme Vale, vale, vale Tranquilidad, eh Tranquilidad, eh Vale Que ya no me puede dar Bien Pues se la vas a poner, eh Por desgracia Se la vas a poner Por aquí, ¿no? Vamos a poner el fusil en mano Venga, dale Ojo Hombre Pero no lo hizo el tío Vale Vale No es buena idea, no es buena idea Estás pinche muerto Está ahí Sigue presionando Cuidado Al suelo Tengo, pendejo Vale, me va a andar, me va a andar ¿Cómo está? No sé Ahora sí No, ahí, ahí no Ahí lo que ha hecho es pegarme un tiro Por el lado A ver Fusil en mano No creo que me voy a dispararle Ha cerrado Ahí está Ojo, eh Se viene Tirito a Manny Ojo Ojo Ojo, eso viene, eh Ojo Lo he visto clarísimo Lo había visto clarísimo Tirito a Manny Manny otro que estaba desaparecido Te jodes Te jodes Te jodes No, te he metido con Joel ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Está escondido Me voy a dejar llevar un botiquín Creo que no vendrá mal A ver No puedo matarlo Porque sabemos que aquí no muere Pero ni uno ni otro Ni yo puedo morir con Abby Ni Tommy muere Tengo que huirle aquí Y que me maten Entiendo Seguido ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Estás bien? Adiós Sí ¿Quién era ese? Mierda Ya no importa Vamos a porle Pero volvamos al acuario Venga Con esa lancha Ojo porque sabemos que este día Hay temporal Temporal importante De hecho ahora Mientras está Abby fuera Y están solos Owen y Mel Es cuando llega Ellie al acuario Y los destroza ¡Suscríbete! Hemos llegado a la isla de los Skar ¿Está lejos? Al otro lado de la isla ¡Mierda! ¿Qué hay de tu gente? Les seguiremos No los verán ¿Seguro que los lobos atacarán esta noche? Sí Es lo que me han dicho Aprovecharán la tormenta para atacar Eso sí Isaac no cambia de opinión Tu líder, Isaac ¿Qué quiere? Terminar la guerra ¿A qué precio? Pues ahora Al que sea Arriba ¿Puedes trepar eso? Es lo más rápido Eso es complicado, ¿eh? Eso es complicado Pero bueno No está feo Un poco lento Pero Más vale lento que nunca Nuevo refrán Vamos a vale lento que nunca Vale Aquí tiene una pinta de ver cosas Venga Joder, tío, increíble No ha hecho falta ni que lo deje serio Pues sí Cogiendo suministros es todo Bueno, y un coleccionable Está un poco tieso, ¿eh? ¿Qué pasa bien? Ah, joder, no, no Lo he quitado A ver, diario de explorador de otros lobos Vale Domingo 05 05 No sé Cómo se guiarán estos La verdad No parece que se guíen Por el calendario Normal, ¿no? ¿El calendario? ¿El calendario? ¿Qué es? ¿Es romano el calendario? No sé Escote y yo tocamos tierra en la costa este Aproximadamente Las 0300 horas Por una vez La información de los prisioneros Ha sido útil Sin resistencia directa Buscamos un lugar elevado Para orientarnos 0730 No sé qué quiere decir eso Domingo 0500 Puede que sea a las 5 de la mañana, ¿eh? Y puede que no se ir refiriendo A un día Sino a una hora Y 0730 0730 Puede ser Que sea a las 7 y media La mayor concentración de estructuras Se encuentra en la zona sur Granjas al norte y al este Lo que parece un campamento Maderero Hay pequeños grupos y estructuras Esparcidos por la isla Todos son edificios de madera Construidos después del día del brote Los bichos raros Se toman en serio De querer vivir Solo de lo que da la tierra Vamos a acercarnos A uno de los pueblos 1015 Esperamos En un viejo edificio Situado en el centro de la isla Que caiga la noche Los scars aún no han arrasado Y reconstruido esta zona Podría ser un buen punto de encuentro Esto es el diario blog La 2100, claro Por eso digo que No tiene sentido Lo que yo he dicho antes de las fechas Sus números son alarmantes Son mucho más de los que pensábamos Los pueblos están fortificados Y patrullan la isla Con frecuencia y regularidad Hemos recogido más información De la esperada Vamos a volver Lunes A las 400 Al volver al punto de desembarco Hemos encontrado nuestro barco Hundido en el océano Destruido Saben que estamos aquí Debemos encontrar otra salida De esta isla Que por otro lado No se habla aquí De fechas ¿Verdad? Creo que no se habla De fechas En ningún momento Por cierto Tenemos puntitos aquí Para mejorar Podemos hacer una mejora En cualquiera de las ramas Salud aumentada Muy bien Voy a aumentar la salud Pensaba que era una tontería Pero es que cada dos porceles Estoy con poca vida Vamos a subirnos ahí Un 25% Nos vendrá bien Decía que Creo que no se han dado fechas En ningún momento A veces han dicho Ha pasado tanto tiempo Desde el brote No sé qué El brote fue en 2013 Pero No se dice en qué fecha Estamos ahora A ver Supongo que Con las referencias De han pasado tantos años Tantos meses No sé qué Al final se podría sacar Una fecha De en qué momento estamos Atajaremos por el campamento Sígueme ¿Cuántos soldados? La mitad están listos para combatir ¿Y qué hará la otra mitad Cuando lleguen los niños? Esconderse Muchos lucharán Pues aquí tenemos un campamento Supongo que habrá descans por aquí Pues sí Esto es algo que no entiendo Van delante De repente se paran a mirar algo Y ya me toca ir delante a mí Pero es que no sé por dónde es Sí Puedo interior el camino Como cuando voy solo No es lo mismo A ver A ver Vamos a ver esto A ver A ver A ver si era suficiente Me parece a mí Que ahí era suficiente Pero bueno Pilla 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 todo lo que podamos Por ahí Asunto Llevadlos al refugio ¡Vamos! Mal asunto ¿Cómo atravesamos esto? La puerta estará cerrada El asarradero El de la derecha El de las antorchas Podremos salir de aquí Sí Podemos atajar Perfecto Venga Vamos Joder Espérate Espérate Ya me van a ver No No ¿Vale aún no, tío? Sí, sí, sí Lobo en el pueblo Lobo en el pueblo Mira, paso del sigilo, tío Paso del sigilo Pero que le meto un flechazo En la cabeza Y no mato, tío Es que parece que Con la ballesta No hago la misma fuerza Que con el arco, eh Bueno, he venido a recoger flechas Y va a ser que no ¿Qué me ha visto? Que se han puesto por detrás, eh Estoy con toda la calma del mundo Y no mato Es que no mato Un flechazo, esto La verdad es que es una mierda Si no mato un flechazo Soma, soma Joder Vale A mierda Tengo mejor así Más rápido ¿Qué me ha disparado ahí? No tengo ni idea Vale Ahí uno en esa ventana Y otro arriba Tío Me he pegado Tío ¿Pero cuánto aguantas? He metido un tiro en la cabeza Después dos en el pecho Y me he tenido que meter Un segundo tiro en la cabeza Y uno ya a lo lejos No, no pasa nada No, no Estamos bien Yo estoy bien Venga Soma, soma Soma Que estamos esperando aquí Venga Vamos a salir Si no sale algo salada Yo me acerco No me ha visto No estaba Estaba fuera de la ventana Ostias ¿Qué me haces aquí? Esperando Vamos a los cuantos ¿Vas a ir por ahí? Si, si Vas a ir por ahí O sea, que tenía munición incendiaria Tío, ¿y el que hay detrás? ¿Qué pasa? ¿Lo mata alguien? Que te quita el sienseador No, pues Eva ya no está Lo siento Eh ¿Podrías hacer algo? Si Lo siento Va a ser un si Si Si, si Si Mirándalo Bueno Si estoy aquí Tampoco es que esté escondido ¿Queda alguien? No puede sentenernos Dice No, no quería hacer eso No sabía que Quería recargar el arma No sabía que Que se disparaba Mientras tenía agarrado Que se daba R2 Mientras tenía agarrado Lo que hacía era disparar No sabía, eh Primera noticia Bueno, voy a darme un rodeo Sobre todo Para ver si pillaba algo de munición Porque hemos gastado bastante Hemos gastado bastantes enemigos por ahí Mira, había Había agua incluso por ahí Para hacerlo con sigilo Yo sabía si hay sigilo Bueno, intento Intento hacerlo un poco Pero bueno, tampoco Tampoco soy un experto Ni tengo intención de serlo La verdad Me gusta más ir así un poco a saco Hacerlo un poco más rápido Pero sigilo más Vas como un poco más lento Va todo más lento Más tranquilo ¿Cuánto habíamos tardado En matar todos estos enemigos En sigilo? Pues un buen rato Pues un buen rato ¿Para qué no vamos a cañar? Así en cambio Pues hemos ido más rápido Vamos ahora por ahí Un paseadito por munición Esto sí, claro Si no vas con sigilo Le vas a hacer más munición Eso, evidente Eso Eso no lo podemos negar Aquí hay algo Hay que seguir avanzando por ahí Pero antes yo Voy a echar un ojo A ver que A ver si por ahí hay cositas Subes Sí, la verdad es que Estamos fugiendo Bastante cosas Mira, flechas Tres Preferiría tener un arco O una belleza También También lo digo A ver A mí no me voy a dar prisa Me voy a dar prisa Porque no has hecho una mierda No sé si han matado a alguien La verdad Creo que se han matado a todos ellos Así que no voy a No voy a hacer prisa Que es lo que faltaba ¿Sabes? Vale Vamos Y aquí ahora mismo Tenemos la incendiaria Vale Esa es la normal No sé por qué tenía incendiaria apuesta No, no me he dado cuenta Vale Recarga la pistola Todo recargado Todo correcto Fusil en mano Oh no, pistola en mano Vale, rápido Ojo Se ha vuelto ahí invisible Pues está atacando Durante la tormenta Ya te lo dijo Que vienen dos ¿Sabes? ¿Sabes? No nos molestan, ¿no? Sí, ahora que por los pelos Porque yo venía corriendo por aquí Eh, va a ser claro Es por el otro lado Ahí sí Ojo ¿Qué es esto? Benjamin Todo va bien Yared La brigada de caza ha partido a la tierra de los lobos No hemos avistado nada más Celia Todo va bien Él Ella nos protege Tomás La demolición del edificio de la ciudad vieja ha causado un buen revuelo Pero no hay rastro de actividad de los lobos en la costa Nada más de lo que informar Ella nos guía Mary He avistado un barco de lobos en el canal Pero no he dado la voz de alarma He enviado al joven Maxwell a informar a los ancianos Que ella lo sigue Peter Todo va bien Sin mordes a la cita Benjamin He avistado la vida de caza volviendo Los granjeros han comenzado los incendios controlados del bosque Se avicina tormenta Que ella nos protege Todo va bien Se espera un poco La visibilidad sigue siendo buena Los barcos pesqueros han vuelto antes No hemos avistado nada más Esta noche de luvia La visibilidad es escasa Lobos Una brigada de barcos Acerca por la costa este He dado la voz de alarma Que ella nos protege Tomás ha dado la arma Básicamente como un registro De lo que se ve desde aquí De los que vigilan Hay un vigía Que se va turnando Y va diciendo aquí Lo que pasa cada día Y lo último ha sido Tomás Avisando de que vienen los lobos Que es de ahora Que posiblemente Tomás es uno de esos dos Que iba por allá corriendo Bueno, no tiene por qué realmente No puede que haya Que haya avisado Y haya ido a otro lado ¿Por aquí no hay nadie, no? No Por aquí no hay gente Pero sí hay cosas Puff Hay muchas peticiones Estas Vamos a leerlas Espero que sean pocas Uff Mi profeta Escucha mis palabras Moira fue una guerrera fuerte y capaz Hasta que presenció el asesinato De su marido Henry Y su patrulla A manos de los lobos Ahora se despiertan Entre gritos Y se acobardan Entre menos ruido Honramos el sacrificio de Henry Cuidando de Moira Como él habría hecho Pero no es suficiente Repito que concedas a Moira Fuerza para que pueda recuperarse Sí, toda la historia Pilla, pilla aquí comida Pilla aquí recipientes Ojo Ah bueno Tallado en madera La tía esta La profeta Joder Manda que ha volado rápido A la siguiente casa Si ha volado rápido Hasta aquí Es porque Seguramente sea por aquí ¿Es una nota? Mucha nota por aquí De los serafitos Somos seres imperfectos Y por eso nos mostramos Imperfectos Ante tus Ante sus ojos Perdón Eso dicen las enseñanzas Y eso dicen los ancianos Pero el corte de la mejilla Me sigue descociando Dos semanas después De la ceremonia Eva me contó Que le pasó lo mismo Pero a mí Me advirtió Que no mostrase habilidad Entre los ancianos Hoy he tenido sorpresa Eva se escapó Para encontrarse conmigo En la curtiduría Donde yo estaba limpiando Me contó que su brigada Parte mañana Territorio de los lobos Se la veía asustada Así que nos sentamos A mirar el fuego un rato Me preguntó Si ya me había prometido Antes de que pudiese responder Me besé la mejilla Y salió corriendo De vuelta al bosque Por un momento Me olvidé De donde estaba Y de todos mis problemas La brigada de Eva Aún no ha vuelto Me pasé por la escena Colectiva del refugio Para callar mis pensamientos Pero no sirvió de nada El ambiente estaba Muy silencioso De lo normal Sin contar con el sermón Habitual del anciano Don Duncan Aunque también No te di frente a eso Dijo Aunque nuestra profeta Nos guía para eliminar Los demonios Y reequilibrar el mundo No hay garantías Que eso vaya a ocurrir Mientras estemos vivos Se trata de una lucha eterna Hoy tengo mucho que pensar Pues la brigada de Eva Pues es posible que No haya vuelta Porque No haya vuelto Básicamente Para que nos vamos a engañar ¿Verdad? Lo de los cortes En las mejillas Es lo que le hemos visto A Yara No sé si Lev También lo tenía Seguramente también Pero es un poco raro Eso Los cortes esos Que tienen Tenemos Combustible Lanzallamas Bueno Lo voy a recargar Pero bueno Tampoco puedo llevar Más de 100 Pero Venga Lo llevamos recargado Y aquí Vamos a ver Podemos mejorar algo El fusil Podemos mejorar La estabilidad La mira Ráfaga de disparos La escopeta hasta tope La pistola Retroceso Estabilidad Estabilidad El fusil de caza Puedo poner una mira A la ballesta Aunque me parece una tontería La mira El fusil Igual sí es interesante ¿No? Sí Para usarlo En plan En plan Francotirador Creo que puede ser interesante Sí Voy a hacerle esta mejora No sé si podría hacer alguna más Hostias Que llevo casi una hora O sea Pues voy a intentar No llegar a la hora La verdad Se me ha dado ni cuenta 58 minutos que llevo Pues nada Pues 58 minutos que llevamos Vale Pues voy a terminar De mejorar esto Y dejamos el episodio de hoy Pero me he dado ni cuenta Tío Estaba aquí jugando Estaba disfrutando Tío Estamos a tope aquí En territorio Territorio Escar En su isla En sus campamentos Vale Vale Pues Con esta última mejora Dejamos el episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres De echar que a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad